el andar tranquilo de la gente que viene a disfrutar de esta competencia hola cómo te va bien si la vemos disfrutando a maría lorena de borco si acompañada por un auto una asistencia mecánica en las damas b más gente disfrutando del camino seguimos aquí atentamente el ciclismo 21 la competencia saludos mirarnos ahí está hola cómo estás disfrutando de la carrera vemos que si festeja rosa chamorro quien venía liderando las damas c y aquí diego santangelo que continúa sufriendo adelante el recreativo de atrás como pasamos recién aquí un hombre al extremo extremando al límite de sus energías mantiene la mirada firme al frente la posición aerodinámica completamente rica tirada hacia adelante andar erguido como venían detrás allí uno de los puestos de abastecimiento y se le pinchó la rueda no no sé qué no señala hay tenía una calcomanía recopada ahí en su rueda nos mostraba allí todas las chicas disfrutando salud de chicas todas manos arriba todas no me hacen caso bueno allí veíamos el pelotón luciana kuch disfrutando y ya se va a venir la con la el final de la competencia vamos a ver la definición de los master a se va a venir la llegada allí el lobito enrique es quien llega por delante ganador de la master a en la elite ganó diego santangelo disfrutamos esta competencia fabuloso a la labor de el crack diego santangelo también el lobito enrique quien llegó segundo en la general recordamos 97 kilómetros los que recorrieron estos competidores y con las imágenes del dron y el cansancio extremo de los competidores pero más feliz estaba el intendente de santo tomé mariano garay y escuchamos sus palabras con este hermoso asado de fondo la verdad que muy contento primero por participar porque es un digamos una adrenalina una emoción grande poder estar con los con todos los competidores también hay que entrenar para poder llegar por lo menos y bueno cuesta sacrificio así que las horas de que uno de las pocas horas que uno tiene libre bueno este tiene que agarrar la bicicleta y salir a pedalear para poder participar así que todo un esfuerzo un desafío y este desafío vivirá sobre todo que para nosotros es digamos un orgullo porque bueno ya tiene cuatro años cuando iniciamos esto con el negro y bueno fue un éxito y cada año fue creciendo y creo que este año hay récord de inscripción de ciclista así que es sumamente importante y por lo que siempre decimos mostrar nuestras nuestras bellezas naturales acá hay gente de paraguay y de brasil de uruguay de distintos lugares del noreste gente de buenos aires hoy también nos acompañan nos acompañaron intendentes tres intendentes así que realmente muy contentos disfrutando ya aquí en los esteros me libera después de escuchar las palabras de mariano garay quien también participó de la competencia y disfrutó de este gran pero gran recorrido que tuvimos por la reserva provincial de los esteros de libera allí en santo tomé provincia de corriente 97 kilómetros 55 kilómetros para las categorías de damas y menores también los máster c los máster de y demás vemos diferentes podios felicitaciones para todos ellos los diferentes ganadores rolando ahumada luis rodríguez roberto garcía jonathan almada agustina quirós gisela martínez carolina figueredo y rosa chamorro todos los ganadores de esta competencia pero lo más importante es el disfrute de estos chicos quienes tuvieron la oportunidad de vivir aquí en los esteros de libera una gran competencia de ciclismo nos trasladamos desde el extremo norte allí en la provincia de corriente nos vamos al sur a puerto madrid allí provincia de chubut más precisamente en la península de valdez ahí al límite más fácil donde se ven las ballenas comúnmente fabulosa costa de la república argentina de la tan extensa costa de nuestro país vemos la largada de todos los competidores juntos que se van hacia adelante aceleran muy importante estar lo más adelante posible ya que después si no hay que remontar muchas posiciones en senderos muy complicados perdonen no presenté la competencia se llama la cuarto rally nacional del cordero podrían pasarnos un cordero para la gente de ciclismo 21 que estamos bastante hambrientos aquí grabando esta competencia fabulosa la vista aérea con todo el extenso pelotón que recorre las rutas o arenas como más les guste llamarlo de Puerto Madryn vemos en el circuito la primera vuelta pasa por allí Walter Leguizamón acompañado acompañado por su inmediato perseguidor pasan hacia adelante vemos allí desde lo aéreo se puede visualizar un poco la perspectiva de este circuito allí Walter Leguizamón que venía por delante el oriundo de Puerto Madryn justamente el local buscaba mejorar su performance aquí en esta competencia buscando vencer a los demás competidores tenemos también gente de Carmen de Patagones también hay gente de General Conesa de Comodoro, Rivadavia de Las Grutas de Trelew capital provincial también de Playa Unión también tendremos tres competidores de Gaiman de muchos pero muchos lugares más que nada aledaños a la zona una gran competición que tuvimos allí en Puerto Madryn con las categorías habituales pero la emocionante participación también de los infantiles del tándem y todas las categorías de damas allí vemos la dureza del recorrido en la pasada de este participante que viene sufriendo sobre la bicicleta este trío les recordamos la dificultad de la arena que genera que la bicicleta tenga un menor agarre que para avanzar la misma cantidad de metros que se avanza en una ruta se tenga que pedalear mucho más o con mucha más fuerza pero ya les seguiremos contando sobre el final esta competencia como se desarrolló la primera la primera la segunda la segunda la segunda la segunda Gracias por ver el video.